Bienvenidos a ver, viviendo entre letras. Yo soy Cindy y este es mi mundo. Antes de comenzar con esto, debo de recordarles que todos los miércoles a las 11 de la mañana siempre tendrán un nuevo video. Como ya saben, es hora de nuestro Wrap Up, que va del 15 de mayo al 14 de junio. En este periodo de tiempo, en total me leí 8 libros, pero de estos 8 nada más les voy a hablar de 4 de ellos. Y de los otros 4 nada más les voy a decir su calificación, ya que de uno de ellos ya les hice un video. En cuanto a los otros 3 ya tendrán un futuro video acerca de todos ellos. Con esto terminamos las aclaraciones, así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar. El primer libro se trata de Tácticas para enamorar a un ángel de Gaby Figueroa y a este le di 5 estrellitas. El segundo libro es de la misma autora y se llama Está el mundo, pero más allá de eso están ellos. A esta historia le di 4.5 estrellitas. Ya por último, de esta misma autora está 1929 formas de quedarme a tu lado, el cual también recibió 5 estrellitas. Ahora vamos con el libro del que yo ya les había hecho un video especial. Y se trata de Grandmaster of Demonic Cultivation o Modao Sushi de Mo Shantong Shu. El cual obviamente tiene sus 5 estrellitas. Lo siguiente que me leí se trata de una novela gráfica la cual se llama Nimona de Noel Stevenson. En esta novela gráfica vemos como Nimona llega a la vida de Sir Trabuco Negroni, el cual es un gran villano, para convertirse en su nueva asistente. Y así mismo descubrir los secretos del Instituto de Justicia y Heroísmo. Ya que este instituto no es lo que parece. Ya había escuchado buenas reseñas acerca de esta novela gráfica y no saben cuántas ganas tenía de leerla. Y tengo que decir que todas esas reseñas tenían mucha razón, ya que me gustó mucho el libro. Le di 4.5 estrellitas. Y he de decir que se me hizo muy gracioso que al principio esta Nimona no me cayera muy bien. Pero conforme fue avanzando la historia y vi su relación con Negroni, la verdad es que terminé amando al personaje. Aquí digamos que me fui encariñando con ella gracias al mismo Negroni, que es mi personaje favorito. Y otro personaje que también me gustó muchísimo fue este piel dorada por su relación con el mismo Negroni. Ya que de algún modo u otro está protegiendo a nuestro villano. En cuanto a la historia me pareció algo muy original por la manera en como se va llevando. Y sobre todo porque Negroni no es un villano típico que nada más es malo y quiere destruir a todo el mundo o conquistar algo porque sí. Y también la manera en como está ilustrado me parece algo muy bello. Después me leí este libro que se llama Érase una vez un corazón roto de Stephanie Garber. Aquí lo que tenemos es la historia de Evangeline quien decide ir a hacer un trato con el príncipe de corazones. Él es una de las criaturas a las cuales llaman destino y tienen ciertos poderes. Debido a que quiere impedir la boda de su hermanastra con el que era su novio. Y como en toda petición debe de haber un pago él lo que le pide son tres pesos que le debe de dar a tres personas cuando él se lo diga. A este libro le di un total de 3.5 estrellitas y he de decirles que hasta cierto punto a mí nunca me gustó la protagonista. Es decir esta Evangeline ya que desde un principio se notaba que el enamoramiento de ella no era algo muy creíble ni real. Y digamos que esto se confirma al poco tiempo de iniciar la historia. Y la verdad hasta cierto punto no me siguió gustando en el resto de la historia por esta misma razón y otras tantas cosas que hizo. Pero el personaje de el príncipe de corazones o este Jax. Él en verdad sí me agradó por la manera en cómo era, por su astucia, por la manera en cómo le decía las cosas a ella. Digamos que a pesar de ser un personaje tan intriguoso a mí me encantó. Luego me leí un libro que se llama Dead Eyes el cual es el número 24 dentro de la saga de Anita Bleck de la autora Laurel Cajamilton. En este libro vemos como Anita va a un cementerio para levantar a un zombie ya que una sociedad histórica quería hacerle algunas preguntas a este personaje. Pero aquí lo curioso es que este zombie parece una persona totalmente viva. Aparte de esto Anita también está ayudando al FBI a resolver un caso de zombies que están apareciendo en videos en internet. Como ustedes ya saben y si no lo saben porque son nuevos aquí he de decirles que yo soy muy fan de esta saga de Anita Bleck. Por lo tanto este libro tiene cinco estrellitas. Tengo que comentarles que el anterior libro no me había gustado tanto porque se centra un poquito más en las partes sentimentales y no había una trama como tal. Pero aquí digamos que la autora ya retoma el libro ya que si hay partes sentimentales pero también vemos como los poderes de Anita van aumentando. Y también porque aquí vemos como ella sigue asesorando a la policía. Bueno aunque en este caso se trata del FBI. En esencia este libro me gustó porque hubo más acción por parte de esta Anita y no se la pasaron nada más resolviendo problemas sentimentales. Ya el último libro que me leí se trata de Un encantamiento de cuervos de Margaret Rogerson. En esta historia nuestra protagonista es Isabel quien se dedica a hacer retratos de los elfos. Pero un día uno de sus clientes le dice que va a ir el príncipe del otoño para hacerle un encargo de un retrato. Ella al principio se sorprende ya que no habían visto en muchísimos años a este príncipe. Cuando ella termina de hacer su cuadro queda entendido que no se van a volver a ver. Pero poco después él regresa para reclamarle por qué hizo ese cuadro. Ya que los ojos en ese cuadro revelaban una emoción humana. Por lo cual él decide llevársela para que la juzguen en la corte de otoño. En este caso tengo que decirles que este libro recibe al mucho del deshonor. Ya que le di un total de 2.5 estrellitas. Ahora tengo que aclarar que esta calificación es en sí por el contenido de la historia y no tanto por la manera en como está escrita. Para que ustedes me entiendan lo que quiero decir es que en la historia siento que no pasó casi nada. Isabel y el príncipe del otoño se la pasaron viajando de un lado a otro y hubo muy poca acción en sí. Digamos que no le di menos calificación porque me estaba gustando el inicio y me gustó mucho el final. Con esto concluimos este video. Como pudieron ver de los primeros 4 libros no les pude hablar mucho. Porque de uno de ellos ustedes ya tienen el video. Y de los otros 3 quiero hacerles un video especial. Nada más que estoy esperando otro libro de la autora para incluirlo. Y de los otros libros digamos que varió un poquito la calificación. Que fue desde lo del mucho del deshonor hasta las 5 estrellitas. Pero a pesar de todo esto creo que sí fue un buen mes en cuanto a mis lecturas. Ya que la mayoría obtuvo una gran calificación. Si les gustó este video ponganle like. En los comentarios ponganme si ustedes también han encontrado otro libro de este tipo. En el que sienten que no pasó nada en la historia. De este lado les voy a dejar para que se suscriban a mi canal. Y de este otro a mis redes sociales. Donde ya saben que ahí les pongo el chismecito de si hay ofertas en libros. Si están gratis. También qué libros van a sacar los autores y las editoriales. Si hay ferias de libros. Y otras tantas locuras y cosas que se me ocurran de este mundo literario. Ya no me queda nada más que decirles que muchas gracias.